Esta es una de mis maneras favoritas de hacer pollo al horno para que quede super jugoso y lleno de sabor. La primer clave es llenarlo de condimento, mandale sin miedo a todos los que te gusten. Después le vas a poner jugo de limón, aceite de oliva y lo vas a dejar marinando un ratito en la heladera. Pero si no tenés tiempo, lo haces de una, no pasa nada. Después te vas a agarrar 4 o 5 fetas de panceta y lo vas a ir cerrando así cuidadosamente para que quede bien ajustada y hermosa. Vuelva a la fuente de la marinada y horno, 180 grados por 20 minutos. Cuando sale, las pincelás con un poquito de ketchup para más sabor, un poco de queso para que gratine y horno bien máximo durante 5 o 6 minutos más hasta que esté así, doradito y crocante por encima. Te va a quedar re contra jugosa y llena de sabor. Así que ya no más pechugas secas. Esta es un 10.